Bueno gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Paradigm Strike Vamos a comenzar Yo soy el support Vamos a estar enfocados en tratar de curar a toda esta gente No tenemos un tanque Pero vamos a intentar pararnos en el círculo lo más que se pueda Le ponemos ahí Un... Wow, se desaparecieron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un cuadra, ese es mi equipo, gozando Un cuadra Bueno, este, vamos, vamos ya, vamos ya Vamos a decir que yo estoy haciendo algo Este, un triple kill ahora del otro Un triple no es un cuadra So Estamos ganando Vamos, ya tengo el ult Este Voy por ahí Ellos tienen el punto en el medio por ahora Juramos Ya mismo uso el ult Ya mismo uso el ult Ya mismo lo uso Ahora es que lo voy a usar Ahora es que Mira como lo uso Mira como lo uso Mira como lo uso Mira como lo uso Mate ahí yo creo que a alguien Le estoy dando vida a mi equipo Y estoy haciendo Vamos a darle más vida a mi equipo Y estoy haciendo que algo Y vamos a hacer que Que esta tenga menos vida Y ya ¡Ay! ¡Co! Ese ult De ese tipo se supone que no me mate De tener vida completa Ultimate charge 200% faster Vamos, vamos allá Get on the point Corillo Get on the point Get on the point Vamos, vamos allá Eh, necesito otro cuadro Ok Vamos Otro cuadro, ok Vamos allá Ay, estamos perdiendo Con un guille No, no, no Y no Ese ult No me gusta ni un poquito Ay Vamos a hacer Que Estamos haciendo Y este damage Que esta vivo Wow Es que estan jugando Ay, vida Para mi Estan jugando muy bien Vamos a tirar el ult Y a tirar este loco Ahí al medio Estoy estoneado Estoy muerto Estoy vivo Me ponemos vida Me hago invisible Porque ya se cree Que viene a Estadipa tanque Los tanques no pueden hacer eso De tanto Ay, Dios mío Vamos allá Vamos allá Vamos a detener el carrito ese Vamos a pararnos ahí En el medio del carrito Para que ellos se Queden Ay, Dios mío Estaba invisible Y no me afectó el ult Vamos a curar mi equipo Corillo Porque ese es mi trabajo Vamos a mi ult Vamos a hacerle daño Al damage Damage Al damage Eso fue un double kill Ah, me lo quitaron Todo el mundo tiene la vida Arriba, ¿verdad? Ok Pues no hay Ah, que ahora me meto ahí Ah, subirle la vida Ah Estaba casi completa Mira, vamos a hacerle Vamos a hacerle Que este Que este Que este Que este Que ese Que se cree Vamos a hacer que Lo curamos Y lo curamos Mira este Ah, bueno Está ahí Y no está Vamos Echa para atrás Este tipo invisible Se cree que va a estar Ahí un rato Y no puede ser Y yo otra vez Me cogí el fantasma Lo curamos Y no me hizo nada De ella Le tiramos Usamos el ult Y creo que Y creo que le Me estoneó Me hizo Le subimos la vida Me hizo piedra Que sucio Vamos, vamos, vamos Yo estoy tratando De hacerle Ay Este Sí Ese es Ese individuo Estoy tratando Yo estoy tratando ¿Cómo? Esa es una support No se supone Que haga esto Vamos a tratar De hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacerle Es que estos support Tan jodones Mira, mira, mira Mira Eh, me subo la vida Me subo la vida Yo no quiero estar Ay Este tipo Cógelo Dios mío Vamos a darte vida Y sigo tratando De hacer algo Yo estoy subiendo Mira, en cuatro segundos Te subo la vida Muchachos En cuatro segundos No te mueras Invisible Mujer Vente, vente Subiendo la vida Subiendo la vida Ay Dios mío Me coge Me hizo Esos piedras Mucho estoneo De parte de su equipo Y usamos el ult Vamos a subirle Las vidas A esta Y a Bajarle las vidas A este otro Bueno Estamos haciendo ¿Qué hacemos? Dios Mujer invisible Échate para allá Esa se llama Series Series Or something like that Como la Vamos a darle vida A este individuo Ay A mí también Estaba muy bajito De vida Vamos al Ghost Más frecuente Con el cooldown Reducido Esa Tanque Está jugando Muy bien El tanque Es muy importante Mira Todo el cantazo Que está cogiendo Y está viva Tanque es el que Coge cantazos Pero si por encima Coge cantazos También estás haciendo Kills Estás hecho Y estoy disparándole al aire Échate para acá A ver Yo trato de curar Pero ellos no llegan a mí Vamos a tratar De usar el ult En ella Para que Ave María Se tienen como a lo loquito Y yo no puedo seguir Esa es lo que era Tanto Quedó un poquito Más Táctico Es ve Invisible Y una contra tres Eso no es táctico Eso no Ve A que se muere ¿Ves? Hay mucho estuaneo En ese equipo Y pues Del tipo ese Vamos a subirle la vida Vamos a subirle la vida Ay Dios mío Este tipo subiendo también La vida del equipo contrario No me encanta Vamos 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 a hacer mi ulti Vamos a hacer mi ulti Vamos 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 a subirle la vida A mi equipo Y bajarle las vidas A ellos Muerte Muerte Vamos Vamos a subirle la vida A mi equipo Estoy piedra Estoy hecho piedra Ok Gracias Vamos a este Si no me hago invisible Me hago invisible No me hago ghost Si no me hago ghost Me Fututeo Vamos a subirle la vida A mi Ok Ya Está bien Lo detuvimos Lo detuvimos No pudieron empujarnos El carro Bueno Y yo Este Yo soy el support Yo soy el que me haga invisible Yo soy el que suba las vidas Yo creo que yo voy a ser el Tanque de este equipo Vamos a tratar de enfocarnos En pararnos en ese puntito Y ganar Y ganar Mira mira Dame 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 otro Dame otro Dame otro Dame otro cuadra Dame otro cuadra Porque no hay más nadie Está como que No hay equipo aquí Como que no hay Estoy hecho piedra Estoy hecho piedra No necesito subirme las vidas Pero a mi equipo se hizo Vamos Mira Échate para acá Vamos a curarte Es que en fantasma No puedo curar Pero ahí están curados Mira El bomb king Este damage Vamos al damage Vamos al damage Dios mío La estonia era Es otro nivel Otro nivel De overpower O sea Yo no pude No puedo creerlo El bomb king Este Ese Ese bolita Tirando bombas Tiene poca vida Y el árbol Nos estonió Y ahora están ganando Y ahora yo no puedo ir Solo uno contra cinco Yo tengo que esperar Mi equipo Vamos a ver Mira Pero aquí puede ser Un poquito de daño Fantasma No me hiciste nada Vamos al miul Para subirme la vida Un poco Aquí Estoy vivo Vamos en dos segundos Me tengo Me tengo que hacer Invisible Estoy aquí De tanque Ay Dios mío Ya me Estoy invisible Es que No hay equipo Yo soy el único Que queda ¡Ey! Fallaste Y ellos me quedan Ah Me hago invisible Ahora mismo ¡Ey! Invisible Y tengo el ¡Ah! Ave María Está bien Me voy Me voy Me voy Ya ganaron Ya ganaron Me voy Me voy Ave María Ave María Vamos 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 a darle Vamos a darle Vamos a darle Ya yo no he Ah sí Estaba haciendo daño A este tipo Vamos a curar Vamos a curar Vamos a hacer daño Este tipo Da muy duro Ok Tenemos el punto Vamos a curar Este que no tiene nada Ella está parada ahí Vamos al damage Al tanque Vamos Lo maté Estamos ganando Tengo lul Lo voy a guardar Para cuando se necesite Vamos a darle duro A este tipo Ay que venga solo Tú no puedes venir solo Papá Tú no puedes venir solo Vamos a hacerle lul Como que ahora Encima de este Porque este tipo Sí No puede estar vivo Este sí que no es chaval Vamos Vamos a darle duro Vamos a darle más duro Por favor Vamos a curarte Vamos a curarte No sigas corriendo para adelante Corre para atrás Mi tótem Córreme Al tótem Y Vamos a hacer más daño En un segundo Te curo En un segundo Te curo papá Curado Te curo ahí otra vez Ave María Que bien jugadito En un segundo Ay me hagan visible Me hago fantasma No es invisible Porque ya me pueden ver Me Vamos a jugar 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 Vamos a ponernos En unida Vamos a curarlo Yo estoy sobreviviendo Ves que yo soy un support Ay me hugo Me hago el ult Le hago vida a esta Guau 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 Vamos Vamos a hacer algo Ay me morí Me morí Me morí Me morí Ey Ey Mira como me odia Me quiere Me quiere Me ama Ganaron Bueno estamos en 99 Deja que yo salga Que quizás podemos hacer algo Es que se van uno a uno Y yo como que no veo Que haya algo Vamos vamos En tres segundos Vamos 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 Get the point Get the point Voy de corillo Voy de camino Voy de Voy de corillo Ay dios mío Perdieron Ay dios mío Ganamos Le tiro el ult Le tiro el ult Porque no puede ser Vamos 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 déjame subirle la vida a ella Me hago invisible Eso está Guau Necesito subirme la vida Por favor Yo creo que ya ganamos Ganamos Señoras y señores Ganamos Estoy invisible Y ganamos Que partidazo Señoras y señores Lo que ustedes han presenciado Aquí una victoria Forzada MVP Por falta de tanque Yo tuve que actuar como uno Y me lleve el MVP ¿Por qué? Porque yo fui el más Que tuvo kills Wow Y el más que curó Pues claro Si era el único que curaba Yo tuve Rantantantan 48 Y el La otra también tuvo 48 Y el otro también tuvo 48 Pero yo tuve 6 Nada más morí 6 veces Por eso me gané el MVP ¡El MVP! Gané Mate más que el otro equipo también Pues bueno Gracias por su tiempo Por su atención Espero que hayan disfrutado Disfrutado Espero que hayan disfrutado Tanto como yo Esto ha sido otro episodio Para el Instrake Hasta la próxima Corillo Bye Otro